En la mañana de hoy se reunió la bancada parlamentaria con el sector privado, la Cámara de Comercio y Empresarios para analizar todo el tema de movilidad del departamento, exponiendo proyectos como el de la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja, dándole prioridad a la inversión de 58 mil millones de pesos para la vía Yuma, 20 mil millones para la vía Suratá-California-Betas y los recursos entre 30 mil y 50 mil millones de pesos para las obras del tercer carril hacia Florida Blanca. El senador Horacio Serpaolo para Oriente Noticias frente a la gestión para la consecución de los recursos que permitan el desarrollo de esos proyectos viales. Escuchemos lo que dijo. Me parece bastante interesante estar encima de todas las cosas, porque si no es así, nunca se hacen las obras. Santander en este aspecto ha tenido la buena fortuna de encontrar acogida en el gobierno nacional, que ha dispuesto bastante inversión y que ha incluido las obras vitales de Santander en el desarrollo de los programas macro del país. Eso nos garantiza que se harán las inversiones, se están haciendo muchas de ellas y que se van a cumplir los objetivos que nos hemos trazado desde Santander.